Era a nivel país, ahora en la séptima edición, bueno, como que abrieron fronteras y va a ser a nivel latinoamericano. El certamen se llama Tu Voz Activa y ahora están abiertas las inscripciones, por si a alguien le interesa. Y es un certamen muy lindo, con mucha unión, porque además de ser una competencia, por así decirlo, porque es a nivel amateur, no hay que ser profesional, generan mucha amistad y te brindan mucho cariño y mucho apoyo porque es lo que a todos nos gusta, que estamos todos en lo mismo y es la música. ¡Gracias! 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 ¿Y tenías que hacer una interpretación, dos, muchas? Sí, tuve que hacer tres. Se dividía en tres fases. Bueno, la primera, obviamente, los que quedaban afuera ya no entraban a la semifinal, después semi y después la final. Bien, y digo, a medida que ibas siendo votada por el jurado, ibas pasando de instancias Claro, claro, yo en las tres instancias, por suerte, pude pasar por votos de público Así que quedé bien ubicada en lo que es la grilla de votación Y quedé bien ubicada en los puntajes del jurado también Bien, había un jurado determinado y también la gente obraba como jurado Exacto Bien, y el jurado estaba conformado por músicos, por gente que conoce obviamente la materia Sí, sí, había una coach vocal y cantante Y bueno, no sé en qué estaban formadas los otros dos jurados Pero muy buen criterio y jamás tenían en cuenta lo que piensan los participantes Era muy unánime la decisión que tomaban ¿Y qué temas interpretaste? Bueno, interpreté en la semifinal Un ángel llora de Anete Moreno Y en la final interpreté Corazón mentiroso de Karina En este momento no puedo recordar cuál fue la de la primera fase Bien, esta vez Esa nota se cayó de cosas mentiras De juguetes de tu vida De tu colección No me sabes Alguien nunca es pobre Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Y me dijo Ha estado, ha estado, ha estado Mentiroso Corazón mentiroso Y también hay una mención especial porque en las primeras 12 horas tuviste muchas visualizaciones Sí Sí, 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 sí Me dieron un reconocimiento por 1500 reproducciones en las primeras 12 horas Fui la que más tuvo en el video de la final ¿Y por qué crees que pasó esto? No sé, creo que llego a transmitir a la gente Bueno, me apoyan porque saben que soy un talento joven y que tengo, creo que mucho futuro en esto ¿Y te perfeccionás, Nicole? Digamos, ¿vas a aprender canto? ¿O fuiste a aprender canto en alguna oportunidad? ¿O te juntaste a cantar con otras chicas, con otros chicos? Bueno, cuando eras más chica sí tomaba clases de canto Antes de eso, bueno, no tengo memoria Pero mi mamá me envió a clases de canto porque vio que tenía un talento especial Toda mi niñez canté, pero a los 12, 13 años dejé de cantar Y ahora no, no estoy preparándome profesionalmente Pero tengo pensado hacerlo con algún profesor Y bueno, ir aprendiendo más sobre el campo de la música ¿Querés que tu futuro vaya por ahí? ¿Vaya por lo artístico? Sí, sí, ¿por qué no? Seguro ¿Estudiaste, terminaste la escuela secundaria hace poquito? Sí, el año pasado, sí El año pasado, bueno Ahora no estás estudiando, me decías Pero tal vez el canto y la expresión artística sea el camino que elijas Sí, sí, sí También tenía pensado ver alguna carrera universitaria Bueno, para ver, ¿viste? Seguro Y algo vinculado a lo artístico, tal vez Sí, no sé Me gusta mucho lo que es conversar con la gente Soy muy reflexiva Creo que soy una persona muy filosófica, por así decirlo Muy bien Nicole, ¿querés grabar un disco? ¿Está dentro de tus posibilidades? ¿Está dentro de lo que anhelás? ¿Te apoya la familia en esto? Sí, sí, lo que tengo planeado es poder hacer un disco para poder ampliar mi carrera a un nivel más profesional Y sí, tengo el apoyo pleno y absoluto de más que nada mi mamá y mi hermano Y toda mi familia detrás que siempre están ahí apoyando y brindando mucho cariño Bueno, felicitaciones Un desafío hermoso que ha dado sus frutos Y ya me imagino que googleando o metiéndote en algunas páginas para ver donde hay otro certamen de canto Sí, estoy pensando en inscribirme en La Voz Así que, bueno, vamos a empezar a prepararnos para eso En noviembre son las inscripciones, así que creo que puedo tener un lugar Bien, ¿y ya pensaste en algún tema que quieras hacer? No, voy tranquila, prefiero no desesperarme ¿Te gusta la onda tropical o vas por otro lado? No sé, no tengo un género específico Me gusta un poco de todo, conozco muchas canciones No sabría decirte, pero creo que me va mucho mejor en lo que es la cumbia Ajá ¿Y el componer? ¿ingresaste en ese mundo? Y el componer, bueno, se me complica un poco Como soy nueva en esto, no tengo muchas ideas, no fluye Pero creo que de a poco voy a poder ir haciéndolo y voy a poder sacar algún tema Seguro que sí La gente que quiera escucharte cantar, que quiera introducirse en la página donde ganaron, donde ganaste este certamen ¿Cómo te busca? Bueno, tienen que entrar a ingresar en Facebook y tienen que entrar a la página llamada Tu Voz Activa Certamen Ahí en la foto de perfil dice Sexta Edición Ahí pueden bajar en donde están los videos y van a encontrar mis tres videos Todos tienen mi nombre y dicen la canción que estoy cantando y de qué localidad soy Muy bien Bueno, felicitaciones Nicole Muchísimas gracias Nicole estoy diciendo bien, ¿no? Sí, 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 se puede decir Nicole o Nicole Muy bien, gracias, muchas gracias 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 Gracias